Gracias al suscriptor anónimo Aquí andan Sandrita y Dorita repartiendo paletas gracias a un suscriptor anónimo Gracias al suscriptor anónimo Gracias al suscriptor anónimo Y gracias a las manos de Dorita también por elaborar todo eso Hola Don Hipólito, ¿qué tal? ¿Cómo están las gelatinas? Bien, bien rica Pura gelatina Pura gelatina, sabor Ahí está Don Hipólito saboreando la gelatina, dice Tome mi amor, tome mi amor Mira la vamos a piar Mi amor Me adora Sí, gracias Vaya mi amor Aquí está Vaya mi amor, aquí está Tome, tome, tome ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!